¡Sí, Toñito! ¡Sí, Toñito! ¡Aquí está mamá! ¡Aquí está mamá! ¡Inténtalo de nuevo, si es que tú puedes! ¿Sí, mi amor? Sí, mi amor. ¡Tómate tu lechita para que hagas fuerzas! ¡No, no, ya, ya, ya! ¡Enseguele! ¡Enseguele! Usted ya es un niño grande. Compórtese como tal. Como le enseñé. Otro respiro. El último. Es de arriba. Uno, dos, tres. ¡Acción! Vienen tiempos mejores para Nayarit. Un tiempo de moches y grandes negocios. Para que tú y tu familia trabajen como esclavos. Mientras yo y mi familia nos damos la buena vida. ¡Vota por mí! ¿Aquí? 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 No, no, mejor bajar. Son 10 más. ¿Eso? ¿El cerebro le quitó? ¡Aquí! 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 ¡Gracias!